A la memoria de Antonio Cabrero, alcalde de Pitillas, Navarra, y de Valentín Llorente, maestro Digea, Rioja, asesinados en la Sierra de Alcarama. A la memoria de Antonio Cabrero, alcalde de Pitillas, Navarra, y de Valentín Llorente. A la memoria de Antonio Cabrero, a la memoria de Antonio Cabrero, alcalde de Pitillas, Navarra, y de Valentín Llorente. A la memoria de Antonio Cabrero, alcalde de Pitillas, Navarra, y de Valentín Llorente. A la memoria de Antonio Cabrero, alcalde de Pitillas, Navarra, y de Valentín Llorente. A la memoria de Antonio Cabrero, alcalde de Pitillas, Navarra, y de Valentín Llorente. A la memoria de Antonio Cabrero, alcalde de Pitillas, Navarra, y de Valentín Llorente.